Orgullo, señoras y señores, presentar esta mañana en Ponte al Día a la señora Ley, la congresista Rosario Sassieta, que ha tratado de estar en contra de estos tramposos, sinvergüenzas de hombres, y ha dado la ley del divorcio en la forma rápida, doctora. Es un placer, mamita. Un beso. ¿Cómo van los casinos? Ay, ¿cuál casino? Estamos hablando del divorcio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Promoción? ¿Qué tal? A ver, doctora. Chicos, compañía del encargado. Ay, si lo sabes. Ay, si te contaba, Guillermo. Ay, me pasó todo el día acá. Por fin vamos a... Ay, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rosario? Con el cumpleaños de la Bugatá, ¿te acuerdas que hoy nos apanecimos? ¿Te acuerdas? Ay, tú te di pa' el taxi, te tiraste todas tus plazas. No era la Bugatá, ¿sabes sin nadie? Ah, ja, ja. Vamos al tema, doctora. Con la doctora vamos a cambiar el ámbar, ¿eh? ¿El ámbar? Claro, el ámbar. Ahora nos vamos a rojo con la doctora. Muy bien. Vamos a la parte roja con la doctora. ¿Nos puede usted explicar este divorcio en cinco segundos? ¿Qué va a haber? ¿No es tanto? No, la explicación en cinco segundos. Con usted no hablo. Con usted no hablo, señor. Ay, yo lo hablo con usted primero porque es de la U. En segundo lugar porque es argentino. Y ahora entiendo por qué hay una presidenta argentina mujer porque hombres tan violentos como usted realmente representa en América Latina un desastre para todas las mujeres que buscamos igualdad. Pero dígame usted, señor Guillermo... ¿Estás comuniendo con Laura Bosso? Tú, ven, ven. Ya. Déjala hablar. Ya, ya, ya. Mira. No es un divorcio rapidísimo. Lo que intentamos nosotros es recoger lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que la gente quiere? Tener sus papeles al día. Mira, sí, el Poder Judicial tiene 3.600.000 expedientes pendientes de sentencia. Entonces lo que queremos... Que no lo resuelve cuatro, cinco años. Y lo que ganan son los abogados. No es que los mantienen ahí. Dame... No, usted como abogada también sabe esas cosas. Mire, yo le digo sinceramente, son 27 años en el ejercicio profesional que realmente me han hecho ver que hay que crear otros caminos, sobre todo para la gente que no tiene dinero. Así es. Una pausa, pausa. Cuesta, cuesta a la persona 2.500 a 3.000 soles. Entonces, ¿de dónde? Claro, mira, mira, promoción. Yo te voy a explicar. Miren, este, Mata, Mata, con mucho, con mucho respeto, cuando se hizo la tierra, usted, usted no bateaba. Sí, no. Ah, usted salió puntitas. Es porque la tierra estaba caliente. Estaba muy, muy caliente. Ay, no tenga chiboles rosales. No, no tanto. Al primer parque, al primer parque que te llevaron fue a Jurassic Park, por favor. A ver, vamos. Divorcio. ¿Qué significa divorcio? Divorcio. Escúchela. A ver, divorcio. Cuidado con lo que dice, mucha atención. Divorcio. Dícese. Del paso a un estado de extrema felicidad. Después de la tortura del matrimonio. Es cierto eso. Es cierto eso. No, no. Porque en esos dos años, ¿cómo puede haber tortura? Es que en esos dos años solamente, porque solamente tener dos años... No, una tortura es mirarlo, señor. Le estoy enfermo. Lo que yo quiero decirle, Martita, es que efectivamente tenemos nosotros que llegar a la conclusión de que esto no es ninguna destrucción de la familia. Las personas celebran un acto jurídico de matrimonio de mutua voluntad, con muchas ganas, pero definitivamente si se acaba el amor, don Guillermo, tienen que haber caminos, caminos para que los chicos no sufran. Hay personas también que contraen matrimonio en Chilca, se van a Chiclayo, tienen cuatro o cinco veces matrimonio. Hijo, por todo lado, esto va a ser una facilidad para ellos también. No, que los mayores. Hay varios, acá hay varios. No, 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 no. La mayoría son víctimas. Los conozco, acá hay varios. Son visitadores médicos. Ese es un delito que es un delito de vivamia. Esto no tiene nada que ver con el divorcio. Eso no va a ser una facilidad. No, no, no. La repartición de los bienes, ¿cómo va a ser la repartición? ¿Ustedes van a resolver también la municipalidad? ¿Quiénes se pueden divorciar? ¿Quiénes se pueden divorciar? Se pueden divorciar a aquellas personas que no tienen hijos y a aquellas personas que teniendo hijos menores hayan arreglado previamente en un acta de conciliación todo lo referente a los chicos. ¿Conciliación? ¿Cuánto de pensión alimenticia? ¿Cuánto de cómo se van a dividir los bienes? ¿Quiénes van a tener a los chicos y cuál va a ser el régimen de visita? A ver, conciliación. Vamos a dar el significado de la palabra conciliar. La dos con C. Conciliar. ¿La dos con C son? Conciliar. Cuidado con lo que dice. Conciliar. Dice C. No es conceta, no es conceta. De la palabra concilio. Concilio unido a liar. Conciliar. ¿Qué significa? Concilio, arreglar. Arreglar un pleito. O sea, liar es pleito. Arreglar un pleito. Pero el concilio, el arreglar, ya viene, ya atrae otras cosas. Por ejemplo, arreglar viene de romper la mano. Claro. Y cuando hay coima, entonces no puede haber un arreglo. ¿No? En este caso, conciliar, el conciliar no existe. Ya se deteriora, ya se deteriora. A esta hora, realmente, Martita cambia de parte. Yo te quiero preguntar. Que se convierte en la tinflas. No te entendí nada. Charito, 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 te tengo cariño. ¿Tú crees que es una gran innovación? Porque ¿cómo era en tu época los divorcios? Yo creo que es una gran innovación. En primer lugar, mira, mira, yo te voy a decir una cosa sinceramente. Respeto tanto la figura del matrimonio que no me he casado. Uno. Ah, perfecto. Y dos, y dos, mis papás, mis papás fallecieron queriéndose hasta la muerte se quisieron. Entonces, no es que nosotros querramos hacer del matrimonio algo, algo inocuo. Es simplemente que hay personas que tienen 15, 20 años unidas, unidas en papel, pero que han formado familias paralelas. Entonces, estos chicos necesitan tener una seguridad. Y las personas necesitan también un poco de libertad para poder contratar, para poder ir a los bancos. Fíjate tú que la gente no puede ni siquiera tener préstamos. Cuando las funciones viniles no funcionan, doctora. Eso que no es tu caso. Por supuesto que no es su caso. Usted lo sabrá bien, Marcita. Usted lo conocerá bien. Muchas gracias, doctora. Pero no funciona, hay suplentes. Por eso en mi equipo siempre hay suplentes. Si un jugador no funciona, entra el suplente. Vos sabés que yo cuando vine... Todo tiene la regla. En el año 78, cuando vine ya a esa 7, yo era abogada y tenía cosas. Dicen que el mejor negocio es comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él dice que él vale. Ay, sí, ay, los argentinos son una buena. Y tú también has sido, Pedro, la propuesta de esta ley de estos sinvergüenzas que no pasan su mensaje. Eso ya es ley, eso ya es ley, ya está en la página web. Uno puede entrar... Por si acaso tengo mi página web para cualquier consulta, videos, www.rosariosacieta.org. Allí pueden ver todos estos videos. ¿El Ampay es causal de divorcio? Y digo, no, porque hay unos jugadores ahí... Cualquier situación que denote efectivamente infidelidad, estamos incurriendo en la causal de adulterio prevista y sancionada en el artículo 333 del Código Civil. Pero eso no va al municipio, eso no va al notario. Doctor, yo le quería preguntar, en el caso de Christian Meyer, que me preocupa, eso son estos muchachos, ¿verdad? Ya quiero que estén libres, ya quiero que estén libres. No, el papá de repente nos va a divorciar. ¿Me está hablando del zorro? El papá de Christian Meyer, o sea, Isidro, ¿puede divorciar a Christian Meyer? Yo creo, bueno, no quiero hablar de temas personales, pero sí un alcalde podría hacer un divorcio privado, porque la audiencia es personalísima. Mira que tú presentas los requisitos y hay un abogado... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? En primer lugar, va a ser muchísimo menos de lo que le cuesta ahora a los litigantes. De forma rápida. De forma rápida. Pero si ambos están de acuerdo, pues, en la esposa y el... Y el esposo al santo de... Están de acuerdo ya para... Claro, y el derecho canónico y el derecho eclesiástico tiene un campo absolutamente diferente a lo que es el derecho civil. Rosario, se acabó el programa. Vos que estás soltera, ellos que están solteras, ¿no te querés casar conmigo? No, no acostumbro, en primer lugar, a establecer ninguna relación con un hombre que tenga estas características de violencia. Pero usted no me va a decir que te gusta que te maltraten un poquito. Usted, señora, que me escucha, no acepte ningún maltrato, no acepte ninguna violencia. Sepa que usted tiene la puerta abierta para poder decir no. El año pasado han muerto 377 mujeres asesinadas por sus convivientes, por sus esposos, por simplemente reclamar una separación o un derecho. Entonces, esto que me permiten, sé que es un programa cómico, simplemente nos da la sensación de que no estamos hablando de un divorcio exprés. Estamos hablando de una necesidad vital de que la gente quiera arreglar sus problemas. Eso es lo que queremos, Javier. ¡Muchas semanas! Rosario Sacieta, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, y invito a toda la gente a pasar en San Bartolo, en la Semana Santa, va a haber cosas lindas, preciosas. Así que lindo, querido, hija, Dios, debéis irnos a confesar. Nada de campamento, de levantar carpas. Nada, nada, nada. Está de más. Nada. Laurita ya nos está esperando, Laurita. No, yo siempre le decía a mi mamá, cuando yo sea grande quisiera ser como la doctora Sacieta. Cuando yo era chiquitita, mi mamá me decía, mira esa señora que habla en la televisión, es lingüista. Esa señora es la doctora Marta Gilio, y es matita, matita, decía. Ay, sin tu época no había televisión, oye. Muchas gracias, gracias, gracias.